Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver el modelo de Bohr para distintos átomos y si están ionizados o no Mira, el átomo es eléctricamente neutro, tiene tres partículas subatómicas El protón que es positivo, el electrón que es negativo y el neutrón que no tiene carga Tanto protón como neutrón están adentro del núcleo y afuera los electrones Según Bohr, los electrones giraban en órbitas alrededor del núcleo Claro, el átomo es eléctricamente neutro, entonces la cantidad de protones positivos y de electrones negativos tiene que ser la misma Entonces fíjate en el primer caso, tengo 15 protones, 15 electrones Este es un átomo neutro, no está ionizado Bueno, podés dibujarle el núcleo y ahí poner 15 protones y 16 neutrones Que es lo que hay en el núcleo, protones y neutrones Bueno, vamos al modelo de Bohr En la primera órbita solamente puede haber 12 electrones Los podés dibujar, perdoná que sale, podés dibujarlo como una circunferencia Yo lo hago a mano, ¿no? Bueno, en la segunda órbita solamente como máximo puede haber 8 electrones en la segunda órbita Claro, fíjate que 8 y 2 son 10 Así que podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en la última órbita Y en la última, fíjate que ya tenemos 10 electrones Y faltan 5 La última órbita, que a mí no me va a entrar acá en el pizarrón Pone los 5 electrones que te faltan Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 Y ahí está el modelo de Bohr que corresponde a este caso Si yo tengo 11 protones y 11 electrones También estamos hablando de un átomo neutro Que no está ionizado Bueno, dibujás, por supuesto Ahora voy a tratar de hacerlo más chiquito Y si no borramos este El núcleo con lo que tiene el núcleo Que son los 11 protones y los 12 neutrones Bueno, ahora vamos a los electrones ¿Cuántos electrones hay? 11 Acordate que en la primera órbita no puede haber más de 2 Y en la segunda órbita no puede haber más de 8 Así que dibujás una segunda órbita Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Bueno, faltan 3 Así que hay que dibujar una tercera órbita Pero esta tercera órbita solamente con 3 electrones Con 3 electrones y ahí está terminado Bueno, vamos con el siguiente caso Tenemos 11 protones y 10 electrones Entonces, claro, tiene un electrón de menos Acordate que el electrón es de carga negativa Quiere decir que 11 positivos y 10 negativos Te dan 1 positivo Quedó ionizado con una carga positiva Bueno, si vamos a hacer el diagrama de Bohr Perdón, dime que yo voy a hacer un poco de enchastre Pero voy a borrar acá Voy a borrar Porque si no, no me van a estar Ya estoy haciendo mucho lío acá en la pizarra Bueno, a ver Tenemos dentro del núcleo Fijate, 12 neutrones y 11 protones Y vamos a dibujar Este es el núcleo, ¿no? Ahora vamos a dibujar las órbitas Pero solamente 10 electrones Y acordate que este átomo está ionizado Habiendo perdido un electrón Quedó con carga positiva Cuando queda con carga positiva Es porque pierde un electrón Debía haber tenido 11 igual que los protones Pero tiene 10 Entonces, bueno, dibujás en la primera órbita 2 electrones Y en la segunda órbita 8 electrones Y ahí tenés los 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 2 que habíamos dibujado antes 10 Esto, ves, tiene una carga positiva De más 1 Está ionizado este Bueno, ahora tenemos 9 protones y 10 electrones Ahora tengo un electrón de más O sea que está ionizado Pero negativamente Porque tiene, acuérdate 9 positivos, 10 negativos Te queda menos 1 1 negativo Bueno, a ver Vamos a trabajar sobre este mismo esquema Si no ando borrando tanto Los 10 electrones están dibujados No, sí Lo único que cambia acá Ahora el núcleo Es que tiene 9 protones 9 protones Y tiene 10 electrones El núcleo Este es el núcleo Y a su alrededor Los 10 electrones que tenemos acá Pero ahora la carga Cambió Y está ionizado En forma negativa Con menos 1 Tiene un electrón de más Te recuerdo Si gana electrones El átomo Va a tener más electrones Que protones Ahí queda cargado Ionizadamente Negativamente Si el átomo Pierde electrones Va a tener menos electrones Que protones Y su ionización Va a ser positiva Y la carga Va a ser La cantidad de electrones Que le falten Bueno, gente linda Siempre comparando Que la cantidad de protones Y de electrones Tiene que ser la misma Gente linda Nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Chau